Bueno, el tema de las actividades fundamentalmente en este momento giran alrededor de las actividades de la Biblioteca Paul Grussac, que fundamos ya hace varios años y que desde hace tres años en particularmente nos hemos dedicado a surtir así las bibliotecas con el material que corresponde y fundamentalmente con una orientación, porque toda biblioteca pensamos que tiene que tener una orientación, es decir, no es una simple acumulación de libros, sino tiene que ser algo que responda a los intereses de la institución que las creó. El caso nuestro, por ejemplo, está orientado hacia la parte de inmigración y después a todo lo que se refiera a cultura, civilización francesa y lo que corresponde también de literatura e historia argentina. También se han agregado, como así un corolario de ese tipo de cosas, lo referido a lo que puede ser psicología, filosofía, la parte de turismo, que la parte de turismo es algo que no se ve como muy así proclive a que sea para una biblioteca, porque ahora con las cuestiones de internet se solucionan de otra manera. Pero lo referente a literatura, por ejemplo, o lo referido a historia, ya sea en francés, en español, sí nos ha parecido, inclusive estamos teniendo una buena respuesta, porque inclusive miembros de la sociedad colaboran en este momento semanalmente con la atención, la ordenación de la biblioteca, así que realmente estamos bastante satisfechos en eso. Claro, que el tema de una biblioteca es una tarea que es continua, no solamente fundar una biblioteca, sino que todos los días hay que actualizar, todos los días hay que fijarse cómo se va orientando, y de esa manera pensamos que puede ser un muy buen aporte para la gente aquí en la comunidad de Chacabuco. Bueno, nosotros, de acuerdo al estatuto, lo pueden consultar los socios únicamente, pero sería la consulta y retiro de material. Ahora, la biblioteca está abierta a la comunidad, es decir, que nosotros estamos abiertos a que venga alguien que necesita y que pueda consultarlo, y además también estamos abiertos a la apertura de nuevos asociados, es decir, que no necesariamente sea una entidad cerrada, sino todo lo contrario. Entonces nos parece que, de acuerdo al material que hay, sobre todo bastante valioso en lo referido a ciencias sociales, filosofía, psicología, que puede ser consultado también por cualquier vecino de Chacabuco. Se tiene que poner en contacto con nosotros, y bueno, de esa manera se soluciona el problema. ¿Y en qué horario podría concurrir? Este año estamos haciéndolo a partir de las 10 de la mañana, es decir, de 10 a 11, 11 y media de la mañana, y vamos a ver si el año que viene, cuando comienza ya la temporada, un poco más proclive por las actividades que se desarrollan, se puede hacer algo verdaderamente así más estable, ¿no es cierto? Porque en este momento no disponemos de un horario, es decir, de gente que pueda atender ese horario. Fundamentalmente pasa por ese lado, ¿no es cierto? ¿Y si alguien quiere, por ejemplo, donar algunos libros? Bueno, el tema de la donación es más o menos lo que se plantea en todas las bibliotecas, es decir, que tiene que el material que se dona, tiene que ser útil, primeramente ser útil en el sentido de que se adecue a la orientación de la biblioteca y que sea un material actualizado. En base a eso no hay inconveniente, hemos recibido, sí, donaciones durante ya varios años, así de manera muy puntual, pero nos interesa, claro, siempre que responda a los intereses de la biblioteca. Porque es como usted dice, no es acumular libros. No, no, el tema no es acumular libros, por eso a nosotros nunca nos gustó esa cuestión de hacer esas promociones que la gente donara, porque, seamos sinceros, la gente generalmente se desprende del libro que no usa, del libro que tiene un poco de más. Y ese no es el objetivo de una biblioteca. Puede ser un poco duro, ¿no? Pero el tema es así. Una biblioteca, aparte hay una capacidad, indudablemente, que el libro tiene que ser archivado, tiene que ser inventariado, es decir, ocupa un espacio. Es decir, que no es una cosa tan simple. Y una biblioteca, como yo te decía anteriormente, antes de comenzar aquí, cuando vos estabas mirando aquí, lleva mucho tiempo, también, cuidado en lo que uno compra, porque los precios de los libros sabemos que no es barato, y, fundamentalmente, saber qué se compra. Y después ir manteniéndolo, reparándolo, porque, lógicamente, el libro sufre deterioros. Por lo tanto, el tema del presupuesto de una biblioteca es algo que es constante. Es decir, que no se termina nunca, porque uno no puede anclar una biblioteca, supongamos, en un momento determinado. Porque siempre aparecen cosas nuevas, siempre se ven otras miradas sobre el mismo tema, y, por lo tanto, es el reflejo que se encuentra en la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.